Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, esta es una noticia que a mí me enoja bastante como fanático de los automóviles bueno, porque hay algunos que... porque algunas personas como sabemos que tienen autos deportivos por ejemplo acá en Chile que cuando andan por autopistas o rutas nunca respetan los límites de velocidad y andan circulando en ellas como si fueran unos circuitos de carreras y bueno, en esta ocasión voy a hablar de este joven de 19 años que tomó el Mercedes AMG C63 de su papá y lo sorprendieron circulando a más de 300 kilómetros por hora bueno, como yo ya dije es un adolescente de 19 años que se fue a dar una vuelta con el mencionado modelo de su papá pero la aventura le salió totalmente cara y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando el padre de cualquiera tiene en su garage un auto que le entusiasma de verdad como un Mercedes AMG C63 la espera para poder tenerlo se hace eterna especialmente cuando todavía no tienen permiso de conducir bueno, una vez logrado la mayoría de edad y en su carrera por fin aparece la ansiada licencia ella tiene vía libre para ponerse a los mandos de ese automóvil pero cuidado porque ese fervor puede jugar en contra de puede jugar en contra de quien lo maneje se dice esto porque recientemente ha sucedido un episodio en las carreteras de Canadá que ha llamado la atención aunque no ha sido lo único porque incluso un sargento de la policía de Canadá se ha quedado sin palabras los principales protagonistas de esta historia fueron un joven conductor de 19 años y el AMG que se ha mencionado anteriormente la unión de ambos no ha sido la mejor y es que ya que el adolescente ha sido sorprendido mientras circulaba a más de 300 kilómetros por hora algo muy peligroso en la vía pública bueno, el suceso ocurrió en la carretera llamada Queen Elizabeth Way precisamente en el estado canadiense de Ontario una vía cuyo límite de velocidad es entre 100 y 110 kilómetros por hora un agente estaba dispuesto sobre la misma realizando un control a todos los vehículos que atravesaban su posición cuando de pronto saltaron todas las alarmas ante su asombro el policía de ese país informó a su superior el sargento Kerry Smith pues no todos los días se detecta un auto circulando a nada menos que 308 kilómetros por hora bueno el propio sargento ha reconocido que estaba casi sin palabras después de ser informado sobre la verdad de este AMG argumentando que es el registro más elevado del que ha oído escuchar o sea, ha escuchado hablar eso quiere decir bueno, según Schmidt el joven de 19 años tomó test prestado el auto de sus padres y se dispuso a sacar el máximo rendimiento del bloque tipo B8 en compañía de otro amigo que posee la misma edad ambos fueron sorprendidos por el radar y más tarde los agentes consiguieron detenerlos el conductor fue acusado por conducción temeraria y realización de carreras callejeras además de perder la licencia temporalmente mientras que el C63 fue confiscado durante 7 días bueno en Canadá la conducción temeraria está penada con unas multas en dinero de hasta 10.000 dólares algo así como 8 millones de pesos chilenos y 6 meses de prisión bueno así como la retirada de la licencia a conducir por un periodo máximo de 2 años esperemos que este joven conductor haya aprendido la lección y la próxima vez se dirija a una pista de carreras para sacar el máximo partido de este modelo hay que recordar que el C63 de tercera generación contaba con un bloque atmosférico tipo B8 de 6,2 litros que producía una potencia de 457 cb y como par máximo 600 nm y está asociado a una caja de transmisión de tipo automática de 7 marchas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao